Soy celeste, soy, soy celeste Motosierras Forest and Garden, prácticas potentes y seguras Importa y respalda R. Balaguer, Sociedad Anónima La Copa América a mediados de la década del 50 se fue muriendo ¿Y saben por qué? Porque nace la Copa Libertadores Que no la creó ni la ideó Washington Cataldi, como se dice La idearon los chilenos y acá tienen torneo de campeones Chile auspicia este campeonato con intervención de los clubes Este diario es del año 58 cuando Chile lo plantea a la Confederación Sudamericana Uruguay vota en contra en el Congreso Y en la foto del Congreso que ustedes ven, acá están los dirigentes uruguayos Cataldi, Carreres a Prisa, Barbarut y Saturno González Votaron en contra, ¿por qué? Porque decían que la Copa Libertadores Iba a dejar definitivamente muerto al campeonato sudamericano Que es poco menos que la autoría de los uruguayos Y tenían razón, porque comienza a jugarse la Libertadores en el 60 Y entonces, desde el año 61, que se juega en Bolivia No hay campeonato sudamericano hasta el 67 Y después estaba muerto y Roca Couture es el que plantea volver a hacerlo ¿Y saben cómo se juega? Como la Copa Libertadores Se hacen tres grupos Cada uno de los primeros clasificaba a las semifinales Uruguay, en el 75, era campeón del 67 y fue a semifinales Perdió acá con Colombia la noche que Morena erra los dos penales A pesar de que gana 1 a 0 pero no clasifica Y Perú llega a la final, ¿saben cómo? Por sorteo ¿Y saben contra quién? Contra Brasil Ganaron los dos partidos cada uno Y fueron a sorteo Ahí tienen la foto de Teófilo Salinas haciendo el sorteo ¿Y quién ganó el sorteo? Perú Van a la final, Perú y Colombia Y ganan los peruanos clasificándose campeones de América en 1975 Ganan en tercer partido Porque antes, si empataban los dos primeros en puntos Iban al tercer partido Y se jugó el tercer partido en Caracas En el Estadio Olímpico Y este equipo peruano se consagró campeón Cuando cambiaron el régimen Para que pudiera seguir viviendo Esta Copa América que hoy los enloquece